de que RBD diera a conocer los lugares, las fechas de sus presentaciones y su próxima gira, muchos se han quejado de que los artistas... Pero muchos, ¿sabes? Exacto, mucha gente, hasta nosotros nos hemos quejado en Puerto Rico, que no se van a presentar en sus países. Incluso los famosos están pidiéndole a RBD que llegue a todos los rincones, como fue el caso de Karol G, que dice que hizo su llamada para que vayan a Colombia. Y hay rumores de que sí están considerando agregar fechas, lugares, así que fans de RBD sigan ahí pidiendo que puede ser que hay más. Es que es muy complicado el asunto, Aleida, y te voy a contar por qué, porque obviamente Maite Perroni no puede dar ningún concierto hasta luego de dar a luz. La prioridad de ella en este momento es la barriguita, el hecho de que todo vaya bien, y si no me equivoco, la gira comienza en septiembre. Entonces, partiendo de septiembre anunciaron la gira de este año. Yo no tengo dudas ni tampoco preguntas, sé que van a hacerlo. Después del próximo año van a los países que no han podido ir. El Centroamérica fue una región que estaban muy dolidos también porque son muy fanáticos. Pero hay que entenderlos también que ellos se enfocaron en este lado. Incluso vi una entrevista de Maite Perroni, perdón, de Dulce María, que ella contó que la razón por la que van a ir a México, primero que cualquier cosa, es porque tienen una deuda. La gira del cierre, cuando ellos terminaron, no pudo terminar en México por asuntos que hubo a nivel legal. Entonces ella dice, vamos a empezar en donde realmente tenemos una deuda y luego vamos al resto del mundo. También se habló de que es posible que esto dure quizás tres años. Sí, esto apenas comienza. Entonces yo creo que hay espacio para todo. Totalmente. Apenas comienza, me gustó eso.